Bueno, primero hoy una reunión de gabinete ampliada con la presencia del vicegobernador de la provincia y de las autoridades de la Cámara, el presidente subrogante y el vicepresidente, y la totalidad de los ministros con el ministro fiscal y la secretaria general de gobierno, en el cual analizamos la situación actual de la provincia, recibimos un informe pormenorizado de las cuentas públicas, de las finanzas, hicimos un análisis de la situación económica a nivel nacional y bueno, y de qué manera esto impacta obviamente en las provincias. Y las decisiones que hemos tomado es que vamos a cumplir con nuestros compromisos y vamos a cumplir con los compromisos que nosotros asumimos como gobierno de la provincia con la gente que trabaja en el Estado. Vamos a cumplir con lo establecido en los convenios que firmamos con los representantes de los trabajadores, es decir, el gobierno de la provincia de Tucumán va a cumplir con la cláusula gatillo, es decir, esto se establece ahora en septiembre y la vamos a pagar en octubre, tal cual lo firmamos. En el día de mañana vamos a tener una reunión, primero los gobernadores, a las 10 de la mañana en el CFI, para analizar este borrador, ver cómo impacta en cada una de las provincias, ver de hacer algunas propuestas, propuestas superadoras, habrá que ver a qué acuerdos se pueden llegar con los gobernadores, y a las 5 de la tarde está prevista una reunión con el Presidente de la Nación, en el cual el Presidente obviamente nos explicará cuál es el rumbo económico, a dónde vamos, cuáles son las acciones de gobierno que quiere llevar adelante y cuál es su propuesta básicamente en materia económica. Nuestra propuesta es clara, digamos, si bien vemos que el gobierno nacional quiere reducir el déficit fiscal, que nos parece bien, digamos, que quiera reducir el déficit fiscal, lo que no queremos es que esta reducción del déficit fiscal de Nación la traslade a las provincias, porque si no el gobierno nacional va a tener menor déficit, pero vamos a entrar en déficit las provincias. Ustedes saben que hace 6, 7 meses todos los gobernadores de las provincias de Argentina firmamos con el Presidente el pacto fiscal en el cual estaba el fondo SOJA, que en realidad llega a la provincia y eso se distribuye en la totalidad de los municipios y en la totalidad de las comunas. Bueno, esto es lo que de manera inconsulta y en forma unilateral se sacó, se quitó por un decreto de necesidad y urgencia. Bueno, esto nosotros vamos a insistir por la vía de la negociación para que esto se restituya, porque hay pequeñas obras a lo largo de todo el interior de la provincia de Tucumán que están iniciadas y bueno, y esto ya dejó de llegar a Tucumán. Entonces nosotros hemos querido venir como autoridad de Cámara a darle nuestro total apoyo al Gobernador Juan Manzur, que tome decisiones, que avance y nosotros compartimos que él tiene que estar en esa reunión porque no hay duda que hay que dar gobernabilidad a la República Argentina, hay que darle institucionalidad a la República Argentina, pero de la misma manera compartimos con el Gobernador. No estamos dispuestos a que Tucumán ceda un solo centavo a favor del Gobierno Nacional. Lamentablemente se dieron cuenta tarde que la economía no funcionaba, hay muchos argentinos que sufren por estas decisiones del Gobierno Nacional y se dieron cuenta tarde que la Argentina es un país federal. Recién para mañana convocaron a los gobernadores cuando los gobernadores y el propio Gobernador Juan Manzur se puso a disposición hace cuánto tiempo, y ustedes lo saben, para poder reunirse y ver qué se puede aportar. Ahora, porque no hay duda que en nuestro país todos tenemos que poner el esfuerzo y todos tenemos que hacer el sacrificio, es por eso que nuestro Gobernador va a acompañar a la reunión, pero repito, vamos a defender a rajatabla los recursos que por ley le corresponde a la provincia de Tucumán. Yo lo que creo que hay que hablar en serio con la gente, y hoy evidentemente tenemos un Gobierno Nacional que se quiere financiar con las provincias, es así de sencillo. Desde Capital Federal quieren funcionar como una aspiradora de partidas presupuestarias provinciales para llevarle a Capital Federal, para que pueda el Gobierno Nacional mostrar o comprometerse con el Fondo Monetario a que en el año 19 van a llegar al déficit cero. Al déficit cero a costa del sufrimiento de mucha gente, a costa de un incremento de la inflación, a costa de una recesión, a costa del aumento de la pobreza en todo el país y de muchos argentinos y tucumanos que no sólo están sufriendo, sino que van a sufrir mucho más por las metas que tiene hoy el Gobierno Nacional.